¿Qué es la instalación del montaje de las carpas? La Expo cada año va creciendo y este año hay 11 carpas que va a tener el evento, cada una de ellas va a estar en el sector, cada universidad, este año va a tener su propia carpa con actividades diarias. ¿Cuántas facultades, cuántas carreras van a estar expuestas ahí? Bueno, todas las carreras que hay para estudiar en Posadas con las instituciones que las dictan. ¿Cuántas instituciones y cuántas? Las cinco universidades con sus diversas facultades a su interior, van a estar también los 42 institutos terciarios que hay en la ciudad de Posadas. Las 201 carreras que tenemos en el nivel superior, nosotros lo venimos trabajando, Patricia, a través de la intendencia de Joaquín Lozada, potenciar a Posadas como una ciudad universitaria, como parte de la visión estratégica que tiene nuestra ciudad sobre el potencial que nosotros tenemos, que sin duda somos el pueblo educativo a nivel superior en la región. Sí. Recordar, digamos, con qué se van a encontrar además de ver, la posibilidad de qué carrera elegir, que también van a tener un poco ahí de asesoramiento y demás, y todas las actividades que van a ver estos días. Bueno, en principio lo que intentamos hacer es mostrar todas las carreras en un mismo lugar. Si uno tiene que ponerse a buscar qué le interesa estudiar, nosotros creamos la guía del estudiante, ahí están contenidas todas las carreras, pero bueno, tiene que ir a cada institución, comunicarse individualmente. En estos seis días de expo van a poder acceder a todo el mundo de educación superior que tiene la ciudad de Posadas, y además a través de sus propios protagonistas, de los docentes, de los estudiantes avanzados, de los graduados. Pero además de los típicos stands que hay en las expos, que todos estamos acostumbrados, lo que intentamos con esta expo es generar una vuelta de rosca más y poder acercarnos más desde diferentes lugares, a través del espacio tecnológico, por ejemplo, con un preguntado sobre la vida universitaria, o a través de las diferentes actividades que proponen las instituciones de nivel superior, actividades lúdicas, de entretenimiento, que se vinculan a las carreras, pero a través de la posibilidad de vivir experiencias, ¿no? De hacer un experimento de laboratorio, desde la carrera de biología, la directora de la carrera de matemática, el otro día me estaba contando que estaban armando un montón de actividades, porque, bueno, nosotros sabemos que no es lo mismo para un joven o para un adulto que quiere estudiar una carrera, leer un folleto, un plan de estudios, que conocer de primera mano a qué se refiere esa carrera, ¿no? Por eso, bueno, la expo tiene una agenda cargadísima de actividades a diario, nosotros estamos socializando un programa que es bastante extenso, pero que lo que intenta hacer es que los participantes que vayan a la expo, vayan exclusivamente a lo que les interesa conocer, ¿no? Cada una de las universidades ofrece, en el marco de sus carpas, actividades diarias. Tenemos el sector tecnológico, el espacio lúdico, que ahí también nos va a estar acompañando al Ministerio de Educación, con varios programas. También el espacio de deporte, porque sabemos que en la vida universitaria no todo es estudiar, sino que también hay que recrearse, compartir con amigos, hacer deporte. Ahí las actividades vinculadas a la actividad física y el Ministerio proponen también, diariamente una serie de actividades, fútbol, tenis, ping-pong, mini-rackby. O sea, los chicos que, bueno, los ingresantes se van a encontrar con un panorama, un pantallazo, digamos, de todo lo que pueden vivir en la vida universitaria, más allá de la carrera que elijan. Exactamente, esa es un poco la idea, ¿no? Y la gente del interior, ¿ustedes ya tuvieron contacto? ¿Cómo van a venir seguramente algunas comitivas? Sí, estamos, nosotros fuimos a promocionar, ya nos quedamos también con los contactos de las expos anteriores. Ya han pasado, Patricia, por las anteriores ediciones de la Expo, más de 20.000 jóvenes. Entonces, bueno, es un evento, como vos decís, como todos los años hacemos en el mismo período, que el objetivo era ese, ¿no? Que se instale dentro de la agenda. Y decía el intendente el otro día en la conferencia de prensa, si en septiembre somos todos forestales, en agosto somos todos universitarios. Todos universitarios. ¿Cuánta gente prevén, cuántos estudiantes prevén que pasen este año? Bueno, esperamos que sea más del que el año pasado. 20.000 fue el último. 20.000 fueron las tres. El año pasado vinieron 8.000 y algo. Creo que 8.500, si mal no recuerdo. Digamos, el tiempo este año nos va a acompañar, así que eso es un buen inicio. Ah, ya está. Por lo menos lo que estuvimos viendo parece que va a estar bastante agradable. El lunes nomás va a haber alguna llovizna leve, pero en general durante toda la semana, que eso nos ayuda mucho, porque, bueno, es un evento al aire libre que, por supuesto, sufre, digamos, algunas modificaciones y hay mal tiempo, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, la agenda de charlas, que es una carpa específica de charlas y conferencias que brindan a diario los diferentes profesionales. ¿De qué temas más o menos? Hay cuatro o cinco temas que son los que nosotros identificamos a través de encuestas que hacemos en el marco del evento que fueron las más importantes para los que participaron, ¿no? O las que más les interesaba. ¿Y cuáles son? Unas que tienen que ver con las charlas motivacionales. Ah, bien. Otras que tienen que ver con las charlas de orientación vocacional. Otras relacionadas a todo tipo de violencias, por ejemplo, violencia en el noviazgo, bullying, grooming. Y otras relacionadas a la educación sexual integral, que, bueno, esos son los tópicos generales por los que transitan todas las charlas. O sea, completito, digamos, porque pueden venir también los padres, los hermanos, supongo, ¿no? Y, bueno, interiorizarse de qué va a ser su hijo al ingresar a la vida universitaria. Es un evento para toda la familia, si bien, por supuesto, que al ser un evento académico hay muchos colegios que se agendan. Por ejemplo, el día martes y miércoles ya todas las charlas están colmadas. Ah, bien. No hay más lugar, así que también comentamos eso. Lunes, miércoles y jueves creo que había algunos lugares todavía. Para participar de las charlas, vuelvo a decir, hay miles de actividades, digamos, pero, bueno, en general, los docentes, los estudiantes que participan quieren hacerlo también porque, bueno, son charlas interesantes que brindan profesionales, docentes de las universidades. ¿Y cómo tienen que hacer el que quiera participar? ¿A dónde debe ingresar para interiorizarse sobre todo lo que va a haber en la Expo? Bueno, el evento está creado en el Facebook, en Cuarta Expo, Posacio Universitaria, o si no, a través de nuestras redes sociales, Agencia Universitaria, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Se comunican con nosotros, nos dicen a cuál charla quieren participar. Si es así, nosotros ya los esperamos. Cada vez que entra una delegación o llega a una delegación a la Expo, nosotros le vamos a delegar un coordinador que los va a acompañar por todo el recorrido. Y en el caso de los colegios que ya estén agendados a las charlas, iniciarán su recorrido por la charla, porque más o menos vienen a esa hora. Y después, bueno, van a conocer todos los otros espacios que propone la Expo, que también tiene este año un patio de comidas, que van a estar algunos food tracks, y también la carrera de Gastronomía y Chef de Lisset. Así que, bueno, hay un montón de cosas para que puedan estudiar. Increíble. Bueno, Mariela, te agradecemos mucho y éxitos. Bueno, muchas gracias. Una cosa más, no más, para todos los que nos van a ver. Durante toda la semana ofrecemos, a través de una articulación con los museos de la Ciudad de Posadas y con la Agencia de Turismo, de lunes a miércoles para todos aquellos que vienen de otros lugares, paseos gratuitos por los museos de la ciudad y el jueves y viernes City Tours por la Ciudad de Posadas. Una oportunidad imperdible para todos, para toda la provincia y, bueno, como hablábamos en otras oportunidades, también gente de Paraguay, de Corrientes, de Chaco, que vienen a estudiar a esta provincia. Hay muchos que las agendaron, sobre todo en las charlas que son más convocantes, la de Gabriel Rolón, la de Facundo Manes. Y el día sábado vamos a estar a partir de las 15 horas, hasta las 19, para cerrar con un show musical. También los esperamos a todos. ¿Qué día va a estar Facundo Manes y Rolón? Rolón está el martes 27 a las 10 de la mañana, donde hacemos el acto de apertura institucional y después su conferencia. Facundo Manes va a estar el viernes 30 a las 18 horas y el día sábado vamos a estar a partir de las 15 hasta las 19 horas con emprendedores locales, con todas las carreras y con todas las instituciones para que las puedan conocer. Y también vamos a cerrar con un show musical ese día. Bueno, muchísimas gracias por tu visita, Mariela. Y, bueno, felicitaciones por el trabajo que nosotros que vamos y lo vemos, vemos realmente cómo creció este evento y cómo ya, como decíamos hoy, se instaló realmente en Posadas. Así que, bueno, felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Es un gran esfuerzo colectivo de un montón de actores que son los protagonistas de esto, las instituciones, sobre todo las diferentes, las instituciones a nivel superior, después las instituciones que nos acompañan también, gubernamentales y demás. Y, bueno, felicitaciones y demás.